El 28 de diciembre, la estación aranesa de Bacayra Barret vivió uno de los eventos más esperados de la temporada, el e-Tron Ski Night. Un descenso con esquís de 5 kilómetros de recorrido y 1.000 metros de desnivel, que empezaba en Capda Bacayra y finalizaba en la cota 1.500. Bueno, se nos ocurrió reinventar la famosa bajada de antorchas, pero reinventarlo con luces de LED que está muy asociado a todo el tema de vehículo eléctrico. Así que, bueno, pues se nos ocurrió eso, bajar de arriba a abajo, que es espectacular, con luces de LED en los palos y con un frontal. Es la primera vez que se organizaba un evento como este y se limitaron las plazas a 400 participantes que se agotaron en una semana. El éxito de convocatoria evidenció que la idea renovada de realizar una bajada de antorchas tradicional, de un modo innovador, prendió entre los esquiadores y esquiadoras de Bacayra Barret. Uno de los días más importantes de nuestra temporada porque es cuando tenemos la estación a tope, con unas condiciones que son espectaculares, es la estación con casi 160 kilómetros de pistas. Y creo que al final ha sido un espectáculo tanto para nosotros como para los clientes, con para todo el mundo que ha visto el bajar estos 400 personas por la pista vaquera desde 2.500 hasta 1.500. Y la verdad es que es un honor e intentar seguir que sea muchos años. Una vez que todos los participantes estuvieron listos para la bajada, un juego de luz y de color iluminó este tramo de la estación de esquí. Encabezando la bajada había unos riders de excepción que culminaron el evento con una demostración espectacular. Como municipio creemos que es muy positivo porque sí que se puede esquiar de día pero al tener una prueba de este calibre donde haya más de 400 participantes y que la gente pueda disfrutar de las pistas por la noche, que es una cosa que no se puede hacer, creo que es un gran atractivo para la gente que viene a visitarnos en las navidades y en estas fiestas. Me ha parecido muy bonito porque es distinto, es algo diferente, ¿no? Esquiar de noche hay mucha gente que se lo plantea y de pero ¿cuándo voy a esquiar de noche si está todo cerrado? Y que la estación junto con Audi y con Salom, pues nos dé la oportunidad de poder hacer esta bajada, la verdad es que ha sido algo diferente y bonito. Nunca se había vivido en la estación de Baqueira Barret una experiencia de esquí tan eléctrica como esta. Fue una noche mágica de esquí sin límites y un fin de fiesta con mucha música que despidió el evento con un ambiente de apresquí a la altura de una noche para recordar. ¡Suscríbete al canal!